¿Cómo están amigos de Periódico Central? Buenas noches amigos de Página Negra y de Revista Rayas. Estamos ya para su transmisión en vivo de todos los días, como siempre, en el día no sé cuántos de cuarentena, porque pues ya estamos un poco cansados. O sea, ya estamos, así como ustedes están hartos porque no pueden salir o porque prácticamente el Estado sigue siendo pues un caos y sigue habiendo todo un regadero de toda la enfermedad y seguimos con casos súper crueles. Pues así estamos nosotros. Entonces, imagínense cómo va la pandemia. Amigo Yona, amiga Carmen González, ¿cómo están? Buenas noches. Hola, buenas noches. Le dije, tengo un delay. Aquí estoy. ¿Cómo están amigos? ¿Qué tal amigo Yona? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas noches. Muy buenas noches a todos los que nos están viendo. Hola amiga Carmen, gracias por acompañarnos hoy. Pues sí, la neta es que ya no siento lo duro ni lo, sino lo tupido. Ya esta noche de confinamiento me está volviendo loco. Ahora sí, yo creo que no es me programé para aguantar hasta junio y la neta es que ahorita sí ya estoy un poquito estresado por salir. Ya también cada vez que salgo pienso que me va a dar coronavirus y cualquier cosita por aquí, un estornudo o algo, pienso que ya es coronavirus. Entonces, la neta, ya la estoy comentando un poquito de la chingada. O sea, tú, por si quieres, un poquito, este, ¿cómo se dice? ¿Apocondriaco? Sí, hipocondriaco. Hipocondriaco, perdón. Te la pasas con esos temas. Pero bueno, amigos, ¿cómo vamos en Puebla, amiga Carmen? ¿Qué caso? O sea, ¿cómo llevamos? Porque hoy, hoy sí, estamos prácticamente rebasando varios récords. O sea, hoy sí fue el escándalo. Es martes, pero, o sea, a pesar de que esperaríamos que de repente, pues, los acumulados de viernes, sábado, domingo, llegaran como de sopetón el lunes, el martes nos sorprende cada semana con el número de contagiados. ¿Cómo vamos en cifras en el estado, amiga Carmen? Sí, pues, resulta que, o sea, es que al parecer las medidas, pues, las recomendaciones que nos hace el gobierno federal y también a nivel estatal, pues, no van como tal, como lo que ellos habían esperado, incluso como lo que ellos habían previsto. Esta tarde, pues, nos decían en la rueda de prensa que, por ejemplo, pues, Puebla hoy de plano batió récord. Hoy se registraron, rebasamos las 500 muertes por COVID-19 en el estado. Fueron 13 de un día para otro, prácticamente, y, pues, esto nos hizo llegar a los 510 defunciones. El día de hoy, este martes, nos anunciaron en la conferencia de prensa la Secretaría de Salud del Estado, y vamos hasta el momento 3,179 contagios confirmados aquí en la entidad poblana. Se reportaron 80 nuevos casos de un día para otro, del día de ayer, lunes, primero de junio, para el día de hoy, martes, 2 de junio. Y, pues, el 41 de estos casos se tienen contemplados aquí en la capital poblana. Es donde abundan más los casos, por así decirlo. Y, pues, ya como sabemos, se ha expandido hasta 120 municipios de la entidad. Es bastante, pues, horrible saber de estas cifras, porque, pues, incluso nos comentaban en la rueda de prensa el día de hoy que las estimaciones que el gobierno federal tenía, por ejemplo, para, pues, la temporada del pico de contagio aquí en la entidad, en Puebla, pues, estaban programadas como para eso de mediados de mayo, más o menos. De mediados de mayo, como del 15 al 20 de mayo, más o menos. Y, pues, resulta que estamos iniciando junio con estas cifras que prácticamente son totalmente diferentes a lo que ellos habían previsto, ¿no? Lo que nos quiere dar a entender también que, bueno, por una parte, pues, también las estimaciones son precisamente eso, solo estimaciones. Pero también nos da, pues, una idea, un panorama de lo que la gente está viviendo aquí en la ciudad de Puebla. Y, pues, que prácticamente no estamos haciendo lo necesario, no estamos haciendo lo suficiente para detener el contagio del virus aquí en Puebla. En Puebla y creo que a nivel nacional, amiga Carmen, porque hay varios reportes en que prácticamente los mismos, pues, especialistas, la pandemia a nivel nacional está en su máximo momento. Decía hoy, ¿no? López-Gatell, amigo Yona, que al parecer, pues, hay un... Está avisándonos que todavía tenemos que resistir un poco más y ya le están saliendo hasta los memes, ¿no? De que, pues, esta es la pandemia sin fin, ¿no? Y lo ponen casi, casi arriba del dragón este de la historia sin fin. Prácticamente nos estamos acercando a los 100 mil casos positivos. ¿Qué más está reportando la Federación, amigo Yona, hoy en este martes? Así es, tío Mundis, pues, ay, lo único que me da tanta esperanza es de verte todos los días, porque así me motiva a andar muy enjundioso este reporte. Pues, fíjate que, bueno, ni con tanta enjundia, porque lamentablemente ya llegamos a los 10 mil 637 personas fallecidas en todo el país. Les repito, 10 mil 637 personas fallecidas en México, 97 mil 326 contagios y 16 mil 940 en activo. Incluso hoy por la tarde se reunieron, o bueno, hubo una reunión virtual entre la CONAGO, la Confederación Nacional de Gobernadores, y, pues, diferentes integrantes del gabinete de Andrés Manuel López Obrador. ¿Cuál fue, pues, el motivo de esta reunión virtual? Pues, el hecho de que se acordaran los lineamientos bajo los cuales va a operar el semáforo, pues, sí, de contingencia, el semáforo para el COVID-19 en cada una de las entidades, pero además que lo van a hacer de manera unificado. O sea, este semáforo va a aplicar con los mismos criterios para todos los estados, pero obviamente con sus debidas particularidades. Es decir, van a analizar las mismas situaciones, los mismos casos, digamos que los mismos factores de riesgo, las mismas características, pero tropicalizado o socializado a cada particularidad de las entidades federativas. Pero, pues, sí, acordaron que se tenían que unificar los criterios para la operación de este semáforo. Es decir, solamente, ya no habrá que cada estado ponga su propio semáforo o implemente su propio semáforo. Será los mismos criterios de un mismo semáforo, estos criterios nacionales, y en el transcurso de los próximos días, pues, la federación, la Secretaría de Salud, les hará llegar a cada uno de los gobernadores los criterios bajo los cuales tiene que operar su semáforo, pues, de coronavirus, de contingencia de salud. Esto también implica, pues, que realmente no fue buena idea, pues, dar por concluida el confinamiento social, la cuarentena, porque finalmente, pues, otra vez se tienen que implementar otras medidas para que empiece a funcionar esta situación y por fin se logre contener, pues, el coronavirus. Pero la neta es que, o sea, yo insisto en que México apenas está despegando en los casos. O sea, no es que estemos en el punto máximo. Máximo. Pues, no. O sea, no hay manera porque, insisto, hay que revisar los números de otros países para ver cómo estamos, para ver que realmente no tenemos, pues, ni el 1% de la población enferma. Y además, recuerden que las primeras estimaciones de los matemáticos y los físicos y los especialistas era que 8 de cada 10 mexicanos no se íbamos a contagiar. O sea, no estamos en el 1%. Y aparte tiene, va muy de la mano de la idiosincrasia del mexicano, que hasta que no lo ve, no lo cree y que finalmente muchos de estos casos se están multiplicando porque estamos bajando la guardia y más con estos dobles mensajes que estamos recibiendo de todas las autoridades. Y decíamos, amigo Yona, el tema de este semáforo va a ser, Puebla, ¿con qué regiones más va a compartir? ¿Ya mencionaron qué estados van a estar compartiendo con Puebla en el semáforo? No, amigo. Apenas la reunión terminó, pues, hace una hora. Entonces, de hecho, la información que traen los medios de comunicación es información filtrada, pues, yo me imagino, de algunos de los propios gobernadores que estuvieron en la reunión porque hasta el momento no hay como un documento ya oficial y, como les comentaba, los lineamientos se los van a hacer llegar a los gobernadores en los próximos días. O sea, acaba de terminar la reunión y simplemente acordaron que era necesario que hubiera un semáforo para todo el país, ¿no? O bueno, con los criterios, que se aplicaran los mismos criterios de este semáforo en todo el país, porque recordemos que cada, ya algunos gobernadores, como en el caso de Puebla, habían dicho que iban a poner su propio semáforo. Oye, otro tema que también hoy prácticamente, digo, como si no fuera suficiente el asunto que ya cargamos con el COVID-19 en Puebla, un tema que puso de cabeza al gobierno del estado, hoy, de hecho, se quedó el gobernador Barbosa solito en su rueda de prensa de las mañanas porque mandó a poner a trabajar en pliega al secretario de Seguridad Pública, Brasil López Salazar, y también a David Méndez de la Secretaría de Gobernación a revisar el tema de los policías estatales, quienes desde la mañana empezaron a hacer un paro laboral porque, como bien sabemos, tienen desde hace 10 años el mismo sueldo, ¿no? Entonces están ganando alrededor de quincenas de, podrían ser, 3,500 a 3,600 pesos sin, o sea, sin siquiera contar algunos bonos, ¿no? Entonces, si por ahí decían que los reporteros estábamos mal pagados, más mal pagados están los policías porque están peor y las condiciones de ellos realmente están sobre todo muy graves porque además de exigir el sueldo que es necesario, pues están pidiendo que haya una prima especial en el tema de, pues, finalmente de la pandemia porque muchos de sus compañeros que han fallecido o algunos que han estado relacionados con casos de COVID precisamente no tienen ni siquiera el apoyo básico para el asunto funerario, ¿no? Las familias prácticamente se las han tenido que arreglar solas o con lo poco que reciben. Entonces, hoy hubo una molestia bastante fuerte, por lo menos 300 policías estatales se encontraban en la sede de la Nueve Oriente, fueron los dos secretarios, quedaron en que iba a haber algún tipo de acuerdo, algún tipo de convenio, no llegaron a ningún acuerdo todavía, o sea, es la hora que el paro continúa, todavía corrieron a funcionarios estatales, están muy en contra de que a muchos de los mandos medios de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal los trajeron prácticamente de Chiapas y que no tienen el contacto ni, digamos, ni la, vaya, no tienen la forma de poder hablar con ellos, de poder acercarse, de conocerlos, porque finalmente, pues, son mandos foráneos. Entonces, prácticamente, la protesta de hoy fue para sacar a todos los funcionarios que tuvieran que venir, o que vinieron de Chiapas con Raciel López Salazar, el Secretario de Seguridad Pública, y hasta hace unas horas, la última propuesta del Gobierno del Estado fue darles 108 pesos de alza a su salario, nada más. Entonces, obviamente, los policías están muy molestos, van a seguir en paro, seguramente mañana vamos a ver cuál es el tema de mañana, cómo continúa esta huelga de brazos caídos. Ya hay advertencias a algunos grupos de todo el Estado que, en caso de que se sumen, van a ser despedidos. Entonces, están teniendo algún tipo de, pues, ¿cómo se diría?, de represalias por este movimiento. Vamos a ver cómo siguen mañana el tema, pero por lo pronto la huelga de brazos caídos de la Policía Estatal sigue, amigos, pero no es lo único que también hoy nos llevamos sorpresas. Hoy también hubo... Oye, pero, a ver, ¿tú crees que haya... ¿Quién sale perdiendo en este contexto del paro de los policías? O sea, ¿quién queda peor parado? ¿Los policías bajo esta represalia o esta advertencia de que pueden ser despedidos o el propio Gobierno del Estado? Porque, además, una cosa, ¿no? Finalmente, recordemos, y no hay que hacernos tontos, el gobernador, pues, había puesto mucho ojo en la seguridad pública de los municipios y por ahí andaba criticando a los presidentes municipales de que no andaban haciendo bien las cosas y de repente le sale un problema o le brota un problema, pues, en una situación en la que se supone que él estaba poniendo mucho ojo. Y también no es asunto propio de este gobierno, ¿no? Porque, pues, los bajos salarios de los policías estatales vienen desde hace mucho tiempo. Incluso hay policías municipales o, bueno, algunos ayuntamientos pagan el doble de lo que ganan los policías estatales, como en el caso del municipio de Puebla, ¿no? Y también, pues, los policías estatales, me han platicado algunos que tengo por ahí en Facebook, dicen que, pues, o sea, los uniformes no les dan uniformes, sus uniformes ya son viejos, ya están rotos, hay algunos que hasta los tienen que comprar ellos mismos, igual, pues, las botas. Entonces, pues, pues, también para operar, la policía del Estado requiere muchos recursos, pero, pues, sí valdría la pena que más allá de tomar represalias, pues, realmente los escuchen, ¿no, amiga Carmen? Sí, pues, precisamente porque no es una, no es un periodo, pues, tan fácil el que estamos viviendo. Con todo esto de la pandemia, pues, ha venido a, pues, incrementar las carencias o necesidades que de repente, pues, obviamente, como cada quien tiene en su casa, ¿no? Entonces, yo creo que, pues, no estaría de más escuchar lo que estos policías tuvieran que decir al respecto y, pues, también brindarles a ellos los insumos necesarios para, pues, para poder laborar adecuadamente y seguramente porque incluso me parece que fue hace como un mes o tres semanas que, pues, Mundo nos comentaba, ¿no? Que los policías no tenían ni jabón, ni agua, ni nada en el baño, ¿no? Este, no contaban con gel antibacterial, no contaban con muchas cosas en el, en este lugar, en la sede de la policía municipal aquí en Puebla y, pues, de todas maneras, bueno, yo digo, pues, sí, sí voy a trabajar y todo y voy a arriesgar mi vida, pero, pues, también no tengo ni siquiera lo esencial para poder salir a laborar de manera correcta, ¿no? Entonces, pues, yo creo que es muy importante tomar eso en cuenta. Obviamente, pues, aquí las, las, los problemas vienen por parte de ambos grupos, pero, pues, para eso es, este, pues, esta propuesta, ¿no? En lugar de, de lanzarse al ruedo, a pelearse, pues, entonces, mejor que busquen una solución que beneficie a ambos y, pues, que no lo, no nos deje a la deriva también a los pueblanos porque, pues, entonces, si siguen en paro la seguridad en Puebla, pues, va a estar muy cañón. Sí, y era mucho de, de lo que les estaba preguntando a ellos, ¿qué es lo que están pasando o cómo le están haciendo para que no queden desprotegidos? Entonces, prácticamente, sí se están dividiendo. Ellos estaban tratando de decir que, pues, no eran ni responsables por dejar los puestos, pero, pues, vamos, vamos a ver cómo continúa. De, vas a decir algo, amigo, Yona. Mira, qué sabio es mi abuelito porque bien dice que Candil de la Calle, oscuridad de tu casa y también dice en Casa del Herrero, ¿hasta dónde palo? Hay que tener mucho cuidado, amigos, con esto. Con lo que se dice y lo que se promete porque también los mismos policías esperaban que hubiera cambios con Barbosa. Muchos tenían, de hecho, hoy en sus pancartas que estaban esperando, pues, la promesa esta de que les mejoraran en temas de salario y varios asuntos más, como decías. Los pobres policías, o sea, realmente hacen unos esfuerzos bien grandes porque no solamente tienen jornadas de trabajo fuertes, sino que, aparte, se han tenido que poner al tiro con el nuevo sistema de justicia, han tenido que hacer un chorro de trabajo. Ellos no tienen que revisar qué onda con sus uniformes porque casi no se los cambian. O sea, prácticamente creo que cuando... La queja con Moreno Valle era que, desde Marín, no les habían cambiado o habían subido el salario. Entonces, imagínense, llevamos prácticamente el... Un policía estatal lleva dos sexenios o más, porque también tuvimos el legal y los meses que duró Marta Erika, más los del gobierno interino. O sea, llevamos prácticamente dos gobernadores completos, más dos procesos más, tres, digo, perdón, tres gobiernos más, que no les han dado ni una nueva prestación ni nada. Pero bueno, ese es uno de los temas que hoy prácticamente puso en jaque al gobierno del Estado. Y otro tema que también empezaron ya a mover, amiga Carmen, es en los... En estos lugares, en estos sitios comerciales que no son esenciales, el gobierno del Estado, a través de protección civil, ya empezó con clausuras, ¿no? Hoy, digamos que les dieron chance el lunes y hoy martes ya empezaron a barrer con todo. Entonces, ¿cómo está el tema de que ya empezamos con las primeras clausuras? Sí, pues, de hecho, pues prácticamente les dieron chance desde el fin de semana, porque muchos abrieron el fin de semana. Este, son comercios, pues, de actividades no esenciales y, pues, les... Prácticamente les valió. Ellos dijeron, ya estamos desesperados, tenemos que abrir y, pues, muchos comercios abrieron este fin de semana, como ya les habíamos informado aquí en Periódico Central. Y, pues, el día de hoy, Protección Civil, pues, anduvo recorriendo el centro histórico de la capital poblana y se encontró con, pues, algunos comercios, como este comercio de trajes que se llama Valentí, es una tienda de trajes para caballero. Y, pues, ahí tuvieron que poner los sellos de clausurado porque, pues, obviamente, como ya nos había informado el gobierno estatal, pues, todavía no están habilitados para abrir este, antes del periodo de tiempo señalado, ¿no? Que el gobernador nos decía que pueden, que está... que los comercios y las empresas locales aquí en Puebla, pues, empiecen a abrir hasta la tercera semana de junio. Y, este... Y, pues, bueno, pues, él está alargando este periodo de confinamiento, pues, con el fin de que la gente no se contagie, de que sigan quedándolos en su casa, que tengan, pues, las debidas precauciones para evitar el contagio y, pues, ellos prácticamente están abriendo, pues, así de la nada, ¿no? Entonces, pues, Protección Civil les dijo que no, no se puede todavía y les puso un sello de clausurado. Entonces, pues, aparentemente también estos... estas inspecciones por parte de Protección Civil van a seguir, van a continuar para evitar que estos comercios abran y que respeten sobre todo, pues, los decretos que ha, pues, ya ha dado a conocer el gobernador Miguel Barbosa, uno, pues, como ya sabemos, las actividades no esenciales van a empezar de manera escalonada a partir de la tercera semana de junio, ¿no? Y, pues, como sabemos también las actividades de la industria automotriz, de la construcción y lo demás, pues, entonces, esas sí van a empezar a partir del 15 de junio, pero también de manera escalonada, ¿no? Es como que, órale, todos ya nos vamos a trabajar de nuevo, van a empezar de manera escalonada poco a poco y siguiendo las medidas, las recomendaciones para evitar que, pues, existan más casos de coronavirus en Puebla. Aparte, es un tema que creo el mismo gobernador ayer había agradecido a los empresarios que no habían abierto y creo, no sé si se refería exactamente a, por ejemplo, a los centros comerciales, ¿no? Solesta, Angelópolis, muchos de ellos que tienen prácticamente muchos, muchos trabajadores esperando a entrar nuevamente, pues, no han abierto sus puertas y creo que están para la tercera semana de junio en cuanto ya empezarían a, como dice Samia Carmen, abrir de alguna manera escalonada. Fíjense que nos está escribiendo acá una cuenta que es don Apolinar Caborca. Hola, buenas noches. Tengo un familiar que es paciente del Hospital General del Norte. Tenía el 15 de mayo cita para hacerse sus estudios, muestra de sangre y ultrasonido por razones, pero por razones de la pandemia suspendieron citas y estos procedimientos podrían apoyarme. Vamos a checar, ya le estamos pidiendo, le pedí por ahí su contacto para saber si la gente de Secretaría de Salud nos puede echar la mano para saber si se están reprogramando las citas o cuándo, pero pues hasta el momento no sabemos porque también es un riesgo estar acudiendo a estos hospitales cuando ya se han vuelto hospitales COVID. De hecho, algunas citas sí se están reprogramando, los hospitales no están brindando pues el servicio de manera normal y no es que no esté mal, ¿no? O sea, a lo mejor sí faltó que les comunicaran o que se comunicara esta situación. Algunos servicios de salud sí están reprogramando citas únicamente pues en algunos casos que no son tan extremos hagan de cuenta que pues ustedes van solamente a un chequeo general en algunos casos, les dan su medicamento y vámonos para las casas. ¿Qué es lo que están priorizando o qué es lo que están priorizando los hospitales? Que la gente esté lo menos posible al interior de sus instalaciones si son pues chequeos de rutina de más o alguna programación por ejemplo para una operación que no implique alguna urgencia sí están reprogramando todo esto a fin de evitar que la gente pase el mayor tiempo posible pues en los nosocomios debido pues a que son fuentes de infección ¿no? Y hemos visto muchos casos de gente que van además al hospital a recoger medicamento pues alguna cita o demás como este señor de Huejotzingo el interno de Huejotzingo y resulta que se contagian en los mismos hospitales a pesar de que no sean COVID porque pues realmente hay mucha movilidad al interior de ellos. En todos. Amigo Yona y hay otro punto hay otro lugar donde también se está generando como que mucha mucho tema y también mucha conglomeración de gente que son en las filas de CFE Comisión Federal de Electricidad está teniendo ya una serie de quejas no sé si a ustedes les pasó pero y no sé si a los amigos de Periódico Central y de Página 9 y Revista Rayas que nos están viendo les ha pasado pero ya se dieron cuenta cuánto está subiendo el recibo de luz las quejas están brutales también con CFE Así es pues fíjate que hoy se dieron a conocer algunos videitos y yo también pues por mi parte fui captando pues algunos algunas publicaciones que hicieron conocidos en redes sociales de los cobros excesivos del servicio de energía eléctrica o sea fíjense no conformes con que el viejito de Manuel Bartlett dijo que no iba a haber condonaciones y que no iba a haber descuentos a pesar de la situación económica tan terrible que está viviendo la gente en todo el país debido al confinamiento social a que se cerraron varias industrias varias fuentes de empleo pues este viejito nos dijo que no que no iba a haber condonaciones y que no iba a haber descuentos pues claro él porque tiene todo el dinero del mundo y porque se ha dedicado a robarnos todo el dinero del mundo y todo el dinero de México pues para él es fácil pero entonces ya empezaron a surgir pues todas estas inconformidades de estos cobros excesivos por ejemplo un amigo que yo tengo y que es comerciante de Análpo no abre su negocio y no se instala desde marzo desde que inició imagínense va marzo abril mayo junio y su recibo por no utilizar energía eléctrica le llegó de 1200 pesos todavía más de lo que le llega cuando abre su negocio horrible entonces pues está cañón muchas personas están haciendo filas en la Comisión Federal de Electricidad precisamente por eso porque pues están o sea están cobrando excesivamente se está despachando con la cuchara grande este señor Manuel Bartlett y yo pensé que en un inicio pues el recibo de luz había llegado alto pues porque ahora nos la pasamos en las casas ¿no? y estamos pues que usando más la computadora o no sé igual y lavas más en tu lavadora no sé piensen en el elemento que puede ojalá más luz tu tele ¿no? pues todo el día te lo pasas viendo Netflix el rollo es que es increíble porque pues las fechas no coinciden o sea empezaron a caer los cobros desde un mes antes de que siquiera estuviéramos de lleno al 100% haciendo home office o en casa entonces no sé o sea si está bastante indignante y no sé si tiene que ver con las últimas reformas con el asunto que platicábamos también apenas de que iban a cambiarse las energías las últimas modificaciones con las energías limpias ¿no? entonces hay varios hay varios de estos digamos descuentos y apoyos que daba el gobierno hacia nuestro recibo directamente que tampoco nos han avisado que ya se acabó o no o sea no sabemos y nadie ha sido para explicarnos qué está pasando como dices Bartlett está está haciéndose bien pues pero mira yo puedo decir que tengo cierta animadversión a Bartlett porque pues obviamente su pasado es conocido su presente sigue siendo conocido y siguen haciendo lana él y su familia pero por eso quiero preguntarle una voz más neutra amiga Carmen ¿qué piensas de este muchacho? bueno mi muchacho ya pasaron esos días no pues es que la verdad a mí sí me sorprende bastante yo sinceramente tiene muy poco tiempo que pues estoy viviendo como tal pues sola y cuando empezamos este periodo de confinamiento pues obviamente mi recibo de luz ¿no? llegaba de 100 pesos y pues al siguiente mes me llegó de 120 y tantos entonces yo dije bueno pues es un alza considerable tomando en cuenta pues que ya estamos trabajando desde casa estoy utilizando la computadora o mi celular todo el día bla 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 pero ir de pagar 200 pesos bimestrales a 1200 y tantos que era lo que decía el señor en los videos de pues estos de grupo imagen es como de no o sea ya es es totalmente excesivo y precisamente eso que nadie ni siquiera tuvo la la decencia de salir a decir oigan vamos a subir las tarifas de electricidad en los hogares o algo digo una notificación porque pues no conforme con que la gente no tiene trabajo durante todos estos días de confinamiento o porque perdieron su empleo y esto todavía les hacen pagar una tarifa de luz que es totalmente excesiva o sea ya es absurdo para mí eso es absurdo y sinceramente entiendo la molestia de muchas personas que se fueron a formar el día de hoy a la comisión bueno prácticamente en todas las zonas de comisión federal de electricidad en todas las áreas están haciendo estos reclamos para empezar a investigar qué es lo que pasó dónde ahora sí que en qué momento perdimos y amiga amiga Carmen hay otro tema también que aquí hemos criticado prácticamente todos los días qué es lo que que pasa con los tianguis o sea los tianguis nunca se quitaron prácticamente los tianguis de San Ramón de San Isidro de muchas colonias populares y ahora resulta que ya van a volver pues cuando se fueron nunca se fueron creo que eso fue lo que nadie le dijo al gobernador o a su equipo que los tianguis nunca se fueron de donde estaban y pues constantemente cada fin de semana o entre semana veíamos a los tianguistas colocándose en estos lugares que ya son muy conocidos como bien mencionas en San Ramón en La Maluca entonces pues yo creo que nadie le avisó al gobernador pero bueno en este caso pues él anunció el día de hoy que pues los tianguistas y los comerciantes los dueños de las empresas o los empresarios que ya están aquí en Puebla y que obviamente todavía no han abierto por el periodo de contingencia sanitaria pues ya van a poder hacerlo pero hasta la tercera semana de marzo de junio perdón como les comentaba hace un momento ya van a poder regresar de manera escalonada a sus actividades pero hasta esa fecha entonces pues sí es raro que lo diga pues ahorita porque pues prácticamente los tianguis nunca se fueron nunca se quitaron según el gobernador pues él se sentó a dialogar con los comerciantes con los empresarios poblanos pues para llegar a un acuerdo de cómo se iba a de cómo perdón de cómo se iba a pues a manejar este asunto de la de la contingencia y pues les quedaron en que van a iniciar actividades de manera escalonada a partir de la tercera semana de junio y pues ya lo que nosotros sabemos como les habían como habían informado ustedes el día de ayer pues que como tal la industria automotriz y de construcción pues va a tener sus propios lineamientos para empezar sus actividades el 15 de junio no van a poder utilizar bueno no van a poder tener barba se la van a tener que quitar no joyería estos tapetes desinfectantes o como se llaman ajá sanitizantes también van a tener que utilizarse en las empresas sobre todo en la Volkswagen que es como los que ya de plano van a iniciar el 15 entonces esa es la medida pero si fue mucho estos dos periódicos yo voy a llegar con la barba ahí me corren muchachos yo no me la quiero quitar aparte vamos a llevar nuestra rasuradora para hacer para trasquilarte como puede en el decreto dice se recomienda no se obliga entonces podemos interpretaciones de la ley a mi me llama la atención solamente una cosa de lo que estaba platicando bueno obviamente todo lo que platica Carmen pero hay algo que queda en evidencia los funcionarios y los servidores públicos no leen los medios de comunicación no están enterados de lo que pasa y no les interesa porque a lo largo de toda la contingencia sanitaria muchos medios de comunicación en Puebla estuvimos dando cuenta de todos los tianguis que se instalaban y es más dábamos cuenta todos los pinches días y todas las semanas era casi como que ya una obligación cronológica decir hoy este lunes de tal fecha otra vez se instaló el tianguis de la ribera naya este lunes de tal fecha otra vez se instaló el tianguis de granjas de san isidro este jueves otra vez el mercado de la curva o sea no es posible o a lo mejor pecamos de tontos y lo único que hicieron estos funcionarios y estos servidores públicos simplemente omitir su responsabilidad exacto casi casi todos los medios todo el tiempo llevábamos así en letras gigantescas en fotos en videos estos cabrones siguen instalándose y este y pues aún así no tomaban en cuenta esta situación y yo entiendo que tienen que salir a trabajar y demás pero finalmente pues o sea el tianguis de Texmelucan por ejemplo uno de los más grandes estuvieron insiste insiste salieron y regresaron más bien regresaron cuando ellos quisieron ayer estaban todavía haciendo manifestaciones para que ya volvieran desde domingo para que volvieran lunes algunos se volvieron a colocar hubo organizaciones que se le hicieron súper de jamón a la presidenta municipal de Texmelucan o sea y ya bueno ya van a regresar pues ahorita que están avisando van a tomar eso de pretexto para llegar no en tres semanas mañana mismo si además gracias por avisarnos ah que bueno o sea que bueno que nos estaban cuidando estamos bien preocupados pues si pero bueno amigos eso es todo por hoy hoy ya prácticamente nos vamos a despedir pero mañana seguimos pendientes hay muchos temas todavía en el quintero amigo mañana vamos a ver cómo cierra el asunto de los policías estatales todavía vamos a ver cómo cierran cómo siguen las cifras les decía hace un momento porque me preguntaron por el por lo de vi ahí en algunos comentarios estaban preguntando por el por el meme que les comentaba de la cuarentena sin fin ahí está a ver si se alcanza a ver lo voy a acercar a la cámara ahí no sé si se ve ahí se ve ahí está López Gatell prácticamente trepado en el contado en Falcon ¿no? se llamaba Falcon ¿no? se llamaba Falcon en la película Fugur en el libro pero bueno me hicieron muchas modificaciones y me dejaron una cochinada esa película pero bueno vamos a ver cómo sigue mañana todo el tema y muchas gracias amiga Carmen gracias amigo Yona gracias cuídense mucho no salgan de su casa las recomendaciones de siempre quédense en su casa salgan con cubrebocas no se acerquen sigamos con la sana distancia sigan teniendo todas las recomendaciones bueno yo creo que hasta me voy a quitar la barra pero voy nos vemos mañana ya saben amigos cuídense mucho adiós buenas noches adiós gracias 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 gracias